y comenzamos qué tal cómo están futuras líneas de graffiti ya saben yo soy axte este cruce de cruz grab one sean ustedes bienvenidos a este su podcast grab one podcast capítulo no sé qué capítulo sea pero estén pendientes porque eventualmente ya se ven las entrevistas ya estoy teniendo un acumulado más o menos de entrevistas para que haya un colchoncito y cualquier eventualidad que haya no no les quedemos mal y así podamos semana a semana tener llámese podcast llámense no está nuestras entrevistas y pues bueno quiero empezar este podcast no sin nada te recordarles que ya saben estamos lanzando nuestra marca de repa que se llama grab one y también pues ya como se los dije anteriormente es lo que quieren es iniciar su tienda de graph y no tienen ese capital tan grande que a veces les exigen para poder iniciar y darles precio de mayoría nosotros lo podemos hacer sin ningún inconveniente es decir y fungir digamos así como mediadores para que la inversión no tenga que ser tan grande quieren saber cómo bueno pues contáctenos a través de nuestras redes sociales y también ya que están allí nuestras redes sociales denle like compartan suscríbanse para que este podcast y este cruz siga creciendo como hasta ahora lo está haciendo de igual manera este les recuerdo que vamos a estar también subiendo estos podcast en spotify para que nos busquen ahí como grab one y está haciendo francamente un éxito eso me da un chingo de gusto porque lo como les dije en un principio este proyecto lo iniciamos con un poco de temor porque no sabemos exactamente cuál iba a ser la reacción de todos ustedes que son seguidores de este proyecto graph one y bueno pues les agradece de antemano y vamos a tocar el tema porque el tema en particular bueno pues no sabemos bueno mejor dicho no sabía yo qué tema en particular tocar una situación que me acaba de pasar es el tatuaje y qué quiere decir con el tatuaje bueno pues yo no estoy tatuado y no tengo nada en contra de aquellos que lo hacen pero tengo muchas copas que están empezando a tatuar y también tengo un compa bueno tiene yo un compa que desafortunadamente bueno pues nos adelantó por lo de los temas de este bicho que anda en el ambiente que ya todos conocemos y desafortunadamente bueno pues le tocó la de mala sería un buen tatuador lo conocía desde hace mucho tiempo e incluso yo sabía yo sabía que él tatuaba incluso antes de que se pusiera tan de moda como lo es ahora ahora con estos comentarios plática que voy a hacer no estoy diciendo ni demeritando la chamba de los demás tatuadores que ya llevan tiempo y que lo saben hacer bien al contrario aquí queremos hacerles un homenaje no como usa su chamba su trayectoria de aquellos que llevan tiempo haciéndolo porque también hay quien lo hace por moda y se compra sus máquinas y todo ese desmadre pero lo utiliza solamente pues es prácticamente o nunca las usa como es el caso de la historia que les voy a contar a continuación bueno pues como les platiqué yo estuve en eeuu un tiempo y ella conocía un compa entonces pues ahí en el en donde estaba yo esté haciendo lo propio es decir yo estaba apoyando a las personas por allá entonces estaba un grupo de bueno estaba trabajando allá no lo que decir propiamente porque si vuelvo a ir a eeuu y llegasen a revisar mi teléfono y ven que tengo un canal y tengo la de uno en un millón pero sucediera que escuchan que yo digo que estuve trabajando allá pues definitivamente me quitan la visa pero bueno no creo que sea el caso esperemos que así sea confiamos en nuestra suerte y bueno pues estaba yo trabajando allá entonces pues yo les platicé que era grafitero no me creía nadie porque no sé pues de primera instancia no creo si no estoy vestido como grafitero no creo que me crean que soy un grafitero no entonces les deseo no pues neta neta si se dibuja el chido puesto de hecho me interesa buscar con quien poder pintar y este y armar una pinta entonces sólo me dice hoy y sabe estatuar y yo pues como siempre nos digo le dije sí y si se trata no sea mamá me está chingón porque le enseñé mis bocetos en mi página a puro lápiz le dije sí 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 se tatuar cosa que nunca había yo hecho no entonces le digo ok me dice entonces a estar así simón a chingo y ahí quedó todo voy a seguir platicando no entonces me decía me sigue diciendo a ver si me tus dibujos ahora está chingón tu canal me empezaron a seguir y me dice a pues estaría chido que me hicieras uno y luego simón cuando quieras nada más no tengo máquina y me sea así tú no te preocupes pero yo jamás me imaginé lo que se venía a continuación entonces pasan dos días porque yo descansaba y luego descansaba él y hasta el tercer día nos vimos entonces cuál va siendo mi sorpresa que yo llego a trabajar llega él como una hora después entraba a las 10 y me dice a mira lo que te traje y me entregó una caja la pone en mis manos y la veo le digo ahora le dice abre la y la abro le digo a ahí ya la abro y había dos máquinas para tatuar una de bobinas y la otra no me acuerdo cómo específicamente cómo se llama el otro modelo digo pero yo así de no mames el pinche balde de agua fría encima porque yo ya sospechaba por nivel pd me dice para que me tatúes we para que me hagas acá una chamba y pues me cobres menos we porque allá sépanselo que es muy caro el tatuaje es decir un tatu que aquí lo haces no sé en 500 pesos se me ocurre algo de 10 centímetros por 10 centímetros y lo cobres aquí en 500 ya cuesta como unos 100 dólares o 150 y pues es una súper lana entonces todos los que tenemos todos los que vamos de acá de latinoamérica que sabemos el el valor del de la conversión de la lana pues es caro los que son nativos de allá pues o americanos pues saben que pues eso cuesta y pues lo pagan sin problema de todos somos así gana no entonces le digo a este pues básis y monitas y simón simón no sé cómo me avarece lo que me dijo si sabes o no sabes y le dije mira si sé dibujar chingón según yo pero la neta no se trata de mi japonés no te preocupes we este pues práctica y yo dije yo pensé que se iba a retractar y va a ser abro entonces no me trató esto dijo no nos practica estos días y me rayas para esto me enseñamos unos tatuajes que él tenía francamente culeros no porque se veía así como ni siquiera difuminados y me enseñó me dice mira este me lo hice apenas ya me hizo un compa y lo veo y era una madre que se suponía en la en la en el boceto se veía que iba como difuminado como puntillismo y en el que él tenía pues si tenemos la base de lo que se quería hacer pero se veía culero porque no se vea nada difuminado se ven ahí las plazas las rayas así culero no como cuando en el bote no difuminas bien nada más así haces plastas que a la distancia pues se ve decente pero ya hacía la cercanía pues se ve culero y un tatuaje si lo vas a apreciar es así en en corto no para que puedas ver los detalles entonces dije ah bueno pero yo pensé yo pensé planeta y yo sí creo poder hacer algo más chingón que eso entonces ahí voy en putiza no de los del estrés hoy en putiza al walmart que estaba justamente enfrente en horas de break y compró unas toronjas porque ya había escuchado previamente que podías ensayar o practicar en naranjas o toronjas o podías comprar piel de cerdo fresca este y ahí intentarlo no y también venden bueno eso ya después lo investigue pero también venden unas como unos como plásticos como piel sintética justamente para practicar pero según las reseñas que escuché de los de los tutoriales que vi pues no está tan bueno o sea no está tan chido no hay como la piel de cerdo o incluso en la naranja se siente mejor entonces pues ya fui compré las naranjas y llegando a mi casa me puse a ver tutoriales como desesperado no desde cómo armar la máquina porque se ve me las entregó así totalmente desarmadas hasta el voltaje entonces es madre el problema de esta máquina era que obviamente me lo detecté desde el principio era de muy baja calidad entonces le tenía que generar unos tornillos como para que hicieran un contacto y empezar el movimiento así como como para las aguja no como para picotear por decirlo así no sé cómo se llame cómo se le llame a ese a esa acción entonces de repente le tenía que subir hasta el 13 y luego se escuchaba como bajaba el voltaje y dejaba de pegar tan fuerte entonces estaba más despacito y yo dije puta no mames bueno francamente son bratas no creo que sean de muy buena calidad y además mala calidad se siente no sea la calidad de lo que sea desde un pantalón playera gorra sudadera comida lo que sea la calidad sabe y se siente entonces se sentían de mala con de muy mala calidad entonces así me puse a y fue cuando pensé no pues con razón pues le quedó bien con los tratajes y se lo hicieron con esta máquina no pues qué pero qué putas iban a poder hacer con esas máquinas y más si quieres hacer ese como puntillismo no que está muy de moda ahora entonces me pongo los tutoriales y ahí aprendí yo empezar más la máquina primero lo quise hacer de manera intuitiva y pues francamente no lo hice tan mal porque pues es como un rompecabezas y más allá de eso es como con la lógica entonces armó la máquina veo el después del tutorial veo que no estaba tan mal el tema aquí eran las agujas entonces venían 22 como cosas así una como que parecen como un brazo del michelin así parece y ahí en medio entra la aguja y otros que nada más es como de la como de metal no porque no son de plástico no son de metal yo no entendía qué onda con eso entonces ya me puse a ver tutoriales y en los tutoriales fácil como puta no meses meta todo esto porque había uno muy particularmente me llamó la atención porque se ve que él ya él ya tenía incluso un estudio súper profesional y la grabación se ve que no era con un celular ni mucho menos era con una cámara profesional entonces él decía no pues tienes que cubrir tu máquina con un plástico y luego tú tienes que poner guantes también para cubrir con un plástico para que la sangre no te salpique ni la pintura bla 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 y que puta si es mucho desmadre y no lo tengo aquí bueno el punto es que ya me puse a ahí medio a practicar y fue dando cuando conocí lo de las agujas no desde no recuerdo tallar los nombres francamente pero son las que tienen como dos agujitas y luego las que están así como planas con un chingo de hojas que se va a rellenar desmadres cómodos entonces es aquí donde se pone lo chingón para aquellos que ya tatúan o que quieren tatuar yo les repito había boceteado un chingo pero nunca había hecho un este un tatuaje entonces agarro la máquina se los juro no yo sé que me van a entender seguramente no voy a ser tatuador no puedo decir no puedo decir que no no lo tiro a la basura la opción pero yo creo que nunca lo voy a hacer pero cuando agarré la máquina sentí casi la misma emoción que cuando agarras un aerosol entonces empecé a dibujar y yo yo me dije a mí mismo a ver vamos a intentar hacerlo a mano alzada a mano alzada significa sin bocete pues tengo la naranja que unas soronjas gigantescas por cierto a que breviario yo vi las opciones de poder comprar y el de cerdo y francamente pasó por mi cabeza el problema en eeuu es que todo está congelado congelado o sea allá no encuentras literalmente nada fresco allá es transgénico entonces no bromeo si les digo que no encuentras nada fresco encontrarás cosas en el refrigerador o en la zona de refrigeradores de los centros comerciales o de los walmart pero todo está descongelado es decir nada está fresco absolutamente nada allá no existe la fresquitud allá no existe allá todo está descongelado bueno fue por eso que dije pues porque fui a una tienda y dije oye me puedes vender piel de cerdo ya este me la muestran y la tocaba y era como gelatina no dije puta no esta madre no va a servir bueno entonces recapitulando y regresando al punto donde nos quedamos agarro la naranja y dije voy a pintar pero lo voy a hacer a mano alzada es como el reto entonces empecé a trazar y cuál fue mi sorpresa que se estaba empezando a ver chingón y me emocioné se veía culero porque va a ser la primera vez pues obviamente va a quedar culero pero no estaba tan culero esa era mi mi este mi consuelo entonces empezó a trazar y dije no mames esto está creando chingón y atrás se dice una calavera mejor perfecto y después le cambié la aguja por una como de relleno y para poder empezar a difuminar y total empieza a difuminar ahí se y aparte es el ruido no de la máquina también es un poco este emocionante empiezo ahí como a detallar y a meter sombras a diferencia ojo también importante algo que descubrí ahí yo no lo sabía es que aquí es al revés no es decir lo claro la piel la vas a dejar como los tonos claros y lo oscuro es el que vas a empezar a meter y a difuminar hacia el claro cosa que acá hacemos totalmente al revés bueno por lo menos yo con las técnicas que utilizo para dibujar para grafitear siempre empezó con el negro le empezó a meter los claros no para empezar a meter luces y aquí no aquí fue absolutamente lo contrario por lo cual se me complicó en un principio pero ojo para eso hay una técnica que se utilizó y que utilizaba yo antes para bocetear donde compraba hojas negras y solamente dejaba el negro como como el tono oscuro y con los claros empezaba a difuminar de a iluminar no como en sentido contrario a lo que estaba acostumbrado y es un ejercicio que se ve chingón siempre lo deberán de intentar dibujar en una hoja negra pero yo lo asumí más o menos como ese tema no cuando en realidad es como en un boceto convencional pues haces el trazo y empieza a remarcar el ambiente lo oscuro total que empecé a dibujar y se me hizo como una pequeña obsesión entonces todas las toronjas porque ya aparte no es por pieza ni por kilos como por costales y compré un costal pequeñito y diario diario estaba yo ahí en putiza con la máquina tatuando pues a la naranja no y yo todo lo que se hace los llevaba y ellos se quedaban francamente impresionados y me decían bueno no es que esto lo hiciste tú sí y tal es halló muy mamón no muy parado de culo y lo hice a mano alzada no mames neta sí bueno no no calquen o nada o sea del que sí directo las las líneas que ves delgadas las trasé directamente con la con la máquina ya nada más empecé a meter sombras ahí me se ve chingón que la chingada y el güey ese ya cuando vio más o menos que si lo hacía bien e incluso mejor que su compa el que le había hecho el dibujo anterior dijo güey arréglame mi este mi tatuaje le digo va güey pues mañana chinga su madre pero para esto yo trataba de postergar esa situación porque dije no mames bueno más culero que como está no se lo va a dejar se lo voy a arreglar pero me preocupaba porque era pues la primera vez que lo iba a hacer y los cuidados posteriores pues yo no se da las indicaciones todavía a pesar de que vi los vídeos pues no es lo mismo que empezar a hacerlo yo recuerdo haciendo un pequeño breve ya yo me acuerdo que cuando el smic vino acá a la ciudad de méxico a pintar conmigo estábamos hablando de los tatuajes y cuánto ganas no es que te vayas a ser rico haciendo tatuajes pero frank francamente si sale lana no porque aparte el material pues el primer gasto fuerte pues es con la máquina el material y ya si quieres ponerte estudio comprar una una cama reclinable todo eso para y ponerlos esos son como los gastos fuertes pero eventualmente ya todo pues es prácticamente ganancia porque cuando te puedas llevar de tinta y ahí se aplica el descubro por lo que es por lo que hago y no por lo que estoy haciendo no por lo que es de hacer y no por lo que estoy haciendo entonces es de la secuencia deberás de empezar tú sí sabes más o menos ya si tienes noción de del dibujo pues ya nada más es hacerlo y que no sé qué que la chingada total que empecé a ver a muchos grafiteros que lo estaban haciendo y por ejemplo justo hoy en la tarde me apareció un tatu que hizo el drake como de un anubis que es un dios de este egipcio y dije yo no mames eso está súper chingonísimo y como yo ya intenté hacer tatuaje vi la vi su pieza y entendí cómo fue que lo hizo porque aparte solamente lo hizo con un negro no no metió colores y se veía chingón y si me dije agua por ya entendí cómo lo hizo en sentido contrario de los oscuros a los claros difuminando y degrada por no difuminando más bien degradando la tinta porque difuminar pues es obviamente como sólo con el aerosol o colores entonces en recapitulando un poco pues me obsesioné me obsesioné y estaba diario y se acabó ese costal y fui y compré otro entonces dije no mames a huevo eso está chingón entonces poster que postergué lo de este güey al final se los voy a confesar y hablando de buena fe no se lo hice por factores el primero fue que él se fue del restaurante yo tenía sus máquinas entonces ojo aquí importante me decían todos los demás bueno ya no se las des ya que se lo cargue la chinga y yo pero no francamente yo no me conduzco por esos medios y pues con conozco a un güey conocía un güey que trabajaba en el mismo restaurante que este compa y pues se lo mande el igt más es un favor si se le entrega si ya se lo mande todo ya me manda agradecer bueno porque aparte este compa también fue de iva de vez en cuando a comer a este restaurante no trabajamos nosotros ahí lo veía yo elige te llevan tu máquina simona chingón total que ya nunca le hice el tatuaje entonces porque aparte el mes ya bueno pues ya que ya que yo no las voy a usar porque él pues en realidad no sé ni por qué las compro nunca me supo explicar exactamente me decía el novio está en medio dibujo chingón y le dije a ver enséñame y abriga cara y no pues si así dibujas has de tratar peor no pensé entonces ese güey como que me las quería vender y quería 150 dólares por las dos máquinas pero yo lo estaba buscando en amazon porque aparte del güey me entregó la caja y decía hay amazon no dije ya la busqué y vi que pues estaba en realidad un poquito más barata que lo que él me la quería dar pero dije no pues conmigo no vas a hacer negocio mejor llegó allá a méxico y me compro una decente porque les repito vi ahí que hay varios tipos de máquinas y francamente será esa no era de la mejor calidad entonces pues ya me regreso para acá para méxico desafortunadamente no le pude no se me ocurrió sacarle foto a las naranjas que estaba yo tratando que les repito francamente no estaban no habían quedado tan mal porque pues porque en ese momento toda no sea el podcast y nunca pensé que les iba a platicar de estas anécdotas entonces pues la de la bueno pues las tiré a la basura que se pudieran y cuando digo aquí a méxico veo que hay un boom un boom de tatuaje todo el mundo está tatuando todo el mundo está hablando sus estudios todo el mundo agenda citas todo el mundo no lo estoy criticando digo de alguna manera pues hay que buscar la chamba pero lo que me impresiona es que literalmente todo mundo está tatuando todos aquellos que son gratuitos están tatuando por lo cual si tienen la oportunidad de ir a ver mis vídeos anteriores aquí en el canal hay uno que se llama técnicas de gracias y técnicas de graffiti y las variantes de las este pues de lo que bueno si las variantes del gráfico es decir de los gráficos se pueden convertir no sé en ilustradores y diseñadores gráficos en artistas urbanos en artistas visuales bla 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 y entre uno de ellos y no lo mencioné en ese entonces porque francamente no lo tenía muy en el radar era el tatuaje es decir yo creo que algo uno de los puntos a evolucionar es el tatuaje porque pues ya tenemos sino el don la capacidad de poder dibujar algunos mejor que otros pero una ventaja que tiene el tatuaje también y creo yo que es muy bondados en ese sentido es que lo puedes calcar digo ya todos aquellos que son tatuados lo saben y lo que no los que no pues se los platico pues haces el dibujo lo pones en un papel lo plasmas en la piel y ya tienes ahí la plantilla y sobre eso te pones a dibujar entonces esa es una gran ventaja esa francamente es una gran ventaja a reserva de que tengas que diseñar el tatuaje del cero si si vos se te das culero planeta va a quedar fue el diseño y ponerte los va a comprar tan así que les repito no es que yo sea una verga pintando ni dibujando yo lo sé que no yo sé que hay güey es muchísimo mejor que yo pero muchos me preguntan oye cuánto me cobras por un diseño para tatuarme yo les cobro a partir de 500 en adelante según la complejidad no es decir si quieres algo súper complejo pues no se te cobro 1200 1500 según pero a partir de 500 es donde yo cobro porque yo les sugiero a todos ustedes que me están escuchando que se van a empezar a chambear o hacer lo que sea cobren lo justo no cobren caro que se le haga caro a la gente ya es pedo de ellos pero cobren lo justo de su chamba de su conocimiento por todo lo que han pasado para llegar ahí donde están para poder ser quienes ahora tienen que diseñar o les piden diseños cobren lo justo por favor háganse y háganos ese favor porque sucede que ahorita hay muchos haciendo un pequeño breviario hay muchos rotuleros no así muchos rotulistas grafiteros pero hay quienes cobran barato y quienes cobran caro y por acá hay el caso de un compa que conozco que francamente cobra bien barato pero hace muchas cochinadas entonces haga cochinadas o no está cobrando barato y está demeritando la chama por lo cual al hacerlo culero por menos precio pues la de a la demás banda que si la hace bien luego o no los contratan o les quieren pagar poco entonces todo mundo sabemos que si quieres cosas con calidad es es caro no y aún así a mí se me hace barato lo que cobran por sus rótulos francamente se me hace barato incluso los que cobran caro se me hace que están cobrando poco pero también tenemos que tomar en cuenta que pues no estamos en la condesa no aquí pues vamos se tratan de acomodar a la economía de los locatarios aquí en la zona entonces recapitulando un poquito una vez que llega aquí a méxico pues se me queda como la esquinita por lo cual estoy a punto yo de comprarme una máquina estoy buscando más o menos una decente si alguien que me esté escuchando tiene una máquina este de medio uso pero que esté en buenas condiciones y que sea una buena máquina pues podemos ver qué onda por ahí no porque no quiere empezar con una nueva para no tener que hacer el gasto fuerte y que a lo mejor no me dedique yo como por ejemplo ya logran en algunas de las entrevistas que vamos a subir estamos hablando de los aerógrafos y saco mis aerógrafos yo tengo dos uno el primerito que compré que era un pache de plástico y el segundo era uno así ya del cuerpo completo era de acero inoxidable está súper chingón ya le invertí una muy buena arena por en su momento si lo utilice ahorita ya tiene literalmente años que no lo utilizo sin embargo ahí lo tengo pero el gasto es bueno el gasto fue fuerte porque compré el aerógrafo totalmente nuevo con copas con este con frascos que por cierto los frascos son muy caros y este y aparte compré la compresora que ya no ocupo más que para enfriar las llantas de mi coche para inflar los globos de las piezas bla 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 pero el gasto fue fuerte como para no desquitarlo no porque aparte yo nunca me dediqué de lleno a comercializar con el aerógrafo entonces conectar con las máquinas de tatuaje no quiero que me pase lo mismo entonces por eso quiere iniciar con una de medio uso pero si también buscar banda que esté dispuesta a que le haga este un tatuaje también manden los inbox y vemos que podemos hacer ahí totalmente no podemos decir gratis porque tenemos que ver de qué forma nos acomodamos pero les puedo garantizar que sólo porque voy a empezar puede que más bien se las voy a dejar se los voy a dejar muy baratos francamente pero con dependiendo el diseño también y la complejidad es decir yo sé que voy a estar en nivel principiante entonces no me vayan a traer un realismo así súper chingo que ojo también ya estoy practicando realismo por lo cual estado haciendo piezas que eventualmente van a salir porque estoy invitando a compas pesados para que hagamos la entrevista pintemos y aparte yo practique también y pues me aconsejen ellos de cómo hacerlo y tal fue el caso de la entrevista de esta semana que ya saldrá en un par de semanas el compa que llegó este fin de semana hizo realismo y pues me calentó la cabeza y yo también hice un realismo no creo que haya quedado chingón como los del duet como los del coca esa es mi aspiración quisiera yo algún día pintar como ellos pero creo yo que si me quedó bastante decente para ser de las primeras piezas de realistas que digo no es la primera no va a ser la única pero tampoco es este como para que ya pinte yo súper experto pero ya lo verán ahí en un futuro en mis redes sociales y aquí mismo en el canal entonces eso era más o menos lo que les quería platicar en cuanto a mi experiencia con el tatú con las máquinas de tatú y las opciones que también tenemos nosotros los grafiteros para poder ganar lana porque yo también sé y estoy consciente que por las aerosoles están francamente muy caros ahorita y de algún lugar tiene que salir lana para poder seguir solventando este placer y este estilo de vida que tenemos que hacer graffiti hay algunos que son abogados licenciados ojo si todo marcha bien vamos a tener la entrevista con un doctor que es grafitero y es un grafitero pesado es de un pesado de aquí de méxico entonces y es doctor y él y él lo hace público y ya tuvimos una medio plática y le dije sabes que para esto ya no hay que seguir platicando porque todo este informaciones esto que nos la digas en el podcast para que la banda se entere y vea qué pedo contigo y que esté pues esta información es oro molido entonces otra línea de graffiti espero que les haya gustado este podcast el podcast de esta semana donde pues como se los platico cada semana les comparto un poco de las experiencias que he vivido y espero que le caiga a algunos por ejemplo el podcast de la semana pasada los comentarios se acabaron en halagos francamente muy contentos pero también de manera personal hubo un par de personas que me dicen a esta semana tu podcast no me gustó tanto y le comenté no eso es porque a ti no te no 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 te quedó ese chaleco es decir en el sentido peyorativos en el sentido positivo pues a ti no te ha pasado nada de eso fue por eso que no te cayó este al 100 del podcast pero los comentarios dije revisarlos y hierven en buenas vibras entonces futura líneas de graffiti espero que les haya gustado dos con tres consejos el primero si quieres evolucionar el graffiti y tienes la espina de querer hacer tatú hazlo inténtalo lo segundo si ya te vas a dedicar al tatuaje según se es muy noble es muy noble es esa ese oficio porque es de alguna manera un oficio este porque no existe como dar una carrera al respecto aunque hay muchos cursos y 3 invierte le invierte le y bocetea diario incluso para el tatú volvemos al mismo un boceto diario un boceto diario tienes que hacer para que pueda ser un buen grafitero y en este caso pues un buen tatuador y yo me despido no sin antes de recordarle que nos busquen en todas nuestras redes sociales como graph one graph one guión bajo oficial den like suscríbanse compartan y futura líneas de graffiti nos vemos y escuchamos en el siguiente capítulo